de los guatemaltecos. Pacific Oil, venís con nosotros, presenta. Seguimos con mucha más información. Ya vimos cómo estamos los guatemaltecos sometidos a una crisis de estrés colectivo, pero ¿qué están haciendo las autoridades para contrarrestar las causas de esta enfermedad que afecta la convivencia social? Se sorprenderá al ver el deterioro de las políticas de recreación de los guatemaltecos, peor aún, ¿cuánto invierten en usted anualmente las autoridades en este respecto? Si cada jornada la acabamos agotados, estresados, con más preocupaciones que soluciones a nuestros problemas, la irritabilidad colectiva se vuelve un gran problema social. Una persona estresada, desde el punto de vista laboral, no produce de la misma manera. Cada vez somos menos tolerantes para relacionarnos de manera sana, porque en el estrés uno tiende a generar reacción agresiva, violenta, no adecuada. Si bien las autoridades están conscientes de esta situación, sus programas para prevenir estrés colectivo son insuficientes. Las cosas básicas del ser humano es tener un bienestar social adecuado, la recreación y hacer ejercicio es parte de un ser humano feliz. La municipalidad de Guatemala, por ejemplo, tiene bajo su responsabilidad 160 parques, cuyo mantenimiento no es prioridad, tal como lo muestran las imágenes de uno de los parques más importantes de la capital. Basureros en mal estado, sin servicio sanitario, juegos infantiles peligrosos, barrotes, horarios poco accesibles, sin seguridad policial, jardines descuidados, áreas limitadas, hacen de estos espacios de recreación lugares no propicios para ciudadanos estresados. Además, la poca vigilancia los vuelve puntos de venta de drogas y prostitución. Los parques deben ser abiertos, deben ser grandes, deben ser limpios. La comuna reconoce esta situación y dice que hace lo que puede sin el apoyo de los organismos legislativo y ejecutivo, encargados directos de proveer bienestar a los ciudadanos. Y por supuesto, solo lo podemos hacer con el apoyo interinstitucional, irnos involucrando cada vez más como guatemaltecos, como funcionarios públicos. En lo que va del año, la municipalidad ha efectuado más de 2.600 actividades recreativas para los capitalinos, mientras que el Ministerio de Cultura y Deporte solo puede invertir 20 quetzales anuales por cada guatemalteco, para el deporte y para la recreación, pues el presupuesto es bajo y su ejecución cuestionada por supuestas sobrevaloraciones. Los pasos y pedales, ya tenemos siete pasos y pedales, se siguen implementando ideas para aperturar más dentro de la ciudad. Se tiene contemplado más de 20.000 personas en solo un pasos y pedales, que es uno de los más principales, que reúne muchas personas desde las 10 de la mañana hasta las dos de la tarde, los días domingo. El viceministerio de Recreación y Deporte dice que su jurisdicción abarca la capital con cuatro parques, mientras que en el resto de la república solo pueden construir infraestructura, pero no garantizar su mantenimiento. Lo que está sucediendo es que hemos hecho mucha infraestructura, pero no le hemos planificado el mantenimiento a la infraestructura. Mañana, las conclusiones de este reportaje le presentarán algunos guatemaltecos que han dado ese paso y han buscado ayuda gratuita para dejar de ser uno más en este estrés colectivo. Por Una Guatemala en Paz, Cladis Ramírez, Jorge Hernández, Luis Acché y Luis Sánchez. Mañana le presentaremos las conclusiones de este reportaje especial. También le daremos la receta para que vaya disminuyendo su nivel de estrés y aproveche al máximo los espacios habilitados para su recreación y así deje de estar al borde del colapso. Vamos ahora hasta Jutiapa, donde se está fortaleciendo una comisión especial contra el suicidio. Una de las primeras acciones es una campaña masiva para concientizar a la población, en especial a los jóvenes de este departamento. La comisión contra el suicidio de Jutiapa y forenses del Inasif acordaron este día realizar actividades de forma masiva invitando a decir sí a la vida, cambiando esa conducta negativa a resolver los problemas personales. Trajimos invitados especiales del Inasif central, forenses del Inasif central y vamos a presentar una sala situacional también de todos los suicidios que van hasta el momento en nuestro departamento. ¿Cuántos años? Alrededor como de 150, algo así. Luego con la doctora Verganza, ella nos va a presentar la sala situacional para tener los datos más exactos. El año 2012 tuvimos 158 casos de intoxicaciones con plaguicidas. En el presente año llevamos 138 casos. Entonces, de estos, la intoxicación que tiene alta letalidad son aquellos que ingieren la fosfina. 17 municipios existen estos problemas por lo que psicólogos, forenses, salubristas y periodistas deberán unirse al proyecto en favor de la vida. Por una Guatemala en paz, desde Jutiapa, para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez. En América Latina, 20 de cada 100 niñas y adolescentes dan a luz. Guatemala y El Salvador, solo superados por República Dominicana y Nicaragua, reportan la tasa más alta. Las posibles soluciones fueron presentadas en un informe. El informe identifica diversos pasos para frenar la alta cifra de embarazos en niñas y adolescentes que colocan a Guatemala en el puesto 4 de los países en desarrollo con mayor caso de embarazos en menores de 18 años. El Salvador, superados únicamente por Nicaragua, República Dominicana y Honduras. Hasta junio de este año se reportaron 34 mil partos en ese rango de edad, mientras que en el resto de los países en desarrollo al día hay 20 mil partos en menores. El informe recomienda campañas de prevención que visibilicen a las niñas entre 10 a 14 años para una transición integral de la niñez y adolescencia. El reporte anual es de 7.3 millones de bebés de mujeres menores de 18 años. Lo preocupante es que dos millones de recién nacidos provienen del vientre de niñas de 10 a 15 años. Estos embarazos no ocurren en el vacío. Detrás de cada niña o adolescente embarazada hay un factor que incidió. El informe invita a dejar a un lado el enfoque de culpabilizar a las niñas. El hecho de que las niñas no se mantengan en la escuela hace que tampoco tengan acceso a información para prevenir embarazos. En casos y países como Guatemala también que no permitan los matrimonios infantiles. Otra propuesta es hacer parte de la solución a los hombres y a los niños involucrados en el conocimiento, en su salud sexual y reproductiva. Además de expandir los servicios de información sobre la educación sexual. Solo superada por África en la región latinoamericana, un promedio de 20 de cada 100 niñas y adolescentes han dado a luz. En Nigeria, más de la mitad de las niñas resultan embarazadas. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Juan Carlos Pérez. Organizaciones de Derechos Humanos responsabilizaron a Bienestar Social por la muerte de una menor en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Fundación Sobrevivientes y el Refugio de la Niñez se unirán al proceso, como quería antes, para no dejar el caso en la impunidad. Un sistema abarrotado. Los hogares seguros se encuentran por encima de su capacidad de atención a menores en riesgo. El Hogar Virgen de la Asunción, que está capacitado para 300 niños, atiende 740. Esta es parte de la explicación de las autoridades por el asesinato de una niña en uno de estos hogares. Bienestar Social reconoció que se infringieron algunos protocolos y que la investigación avanza para dar con los responsables. Estructuralmente así es como tiene que ser. Legalmente así es como lo tenemos que hacer. Lo que se ha tomado son diversas políticas y lineamientos internos. ¿Esos lineamientos se infringieron en ese día? Algunos. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron negligencia por parte de las autoridades y anunciaron que serán creyentes adhesivos. A la niña se le asesinó y se le asesinó no solo por cuenta, digamos, de las jóvenes que la violentaron, sino por cuenta también de la negligencia de las autoridades que tenían a su cargo protegerlas. Por un nuevo tema de En Paz, Ben Keichín y Nueva Medina. ¿Y va muy lejos, Tom? Sí, voy muy lejos. Vamos muy lejos. Vamos a puertos, carreteras, pueblos y grandes ciudades. Vamos lejos, pero vamos por buen camino. En Pacíficoil, estamos trabajando para mover al país a un mejor lugar. Venís con nosotros. Hacemos una nueva pausa publicitaria, pero al volver... Las calles de la capital están plagadas de baches que ocasionan accidentes y gastos de reparación. Además, también en los departamentos, las vías de acceso a Ixcán están colapsadas por el lodo y otros males. Se los presentamos a continuación. ¡Suscríbete! ¡Gracias!